El Parador Ronald Rojas Yo me meto a mi tinkus, pero tú metete esa reacción a mí en Berraca A ver, somos, son dos mil ochocitas cincuenta y ocho ya Llegamos a mil y te meto un tinkus, papi, que levanto a la mayólica de mi casa Que a que mi mamá me bote de la casa ya Levanto a la mayólica, loco, hasta que me la ponga en el hombro Construyo acá otro cuarto, mano, ahorita, habla ¿Hay negocio o no hay negocio? Dame la mano, dame la mano Cerremos negocios, miado, Kingston, ¡cerremos negocios! ¿Por qué me miras así? ¿Qué estás haciendo, ves? Trambollo eres, pe ¿Qué estás haciendo? No eres varón, pe ¿Eh? ¿Te estoy diciendo o no? ¿Por qué me quieres besar si eres hombre? ¿Qué va a decir tu esposa o es soplón? ¡Fuera! Ya sabía ya Ya sabía que te ibas a acercar Ya sabía ya ¡Allá! ¡Allá! ¡Pacán tu, pacán, ah! ¡Pacán tu Viper, hermano! Viper contra Puy, ¿eh, no? ¿Quieres hacerme la cagona? ¡Allá! ¡Allá! ¡Y ahora me voy a la otra línea! ¡Jeje! ¡Yepa! ¡Ah! El parador Billy Abejar donó 75 besitos, gracias Hola mi querido Kakario Solo decirte si quita mi chauayas Naciki cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Buena papi ¡Vamos, Uji! Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Gracias papi Chuparrun ¿Qué es? Pegando, Chris Eso, hermano La verdad es que su mamá no quiere que estemos casi juntos juntos en un solo cuarto con la puerta cerrada, ¿qué? ¿Por qué tiene que estar... Vino su marío, concha su marío Vino con... Vino con marío este soplón, concha de su marío Vino con marío este desgraciado, ¿eh? Vino con marío, concha de su marío ¡Hey! No tengo PP. No, 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 no se dan cuenta, no se dan cuenta. No tengo maná, gente. Si alguien viene con maná sería berraco, hermano, o sea. El parador ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Eso, Pepi, Rempech! Te regalo una arcana, CS Rempech. Te regalo una arcana. ¡No llevo! ¡Te la regalo! ¡Te la regalo, te lo juro! Ariona donó 35 besitos, gracias. ¡Utta cholo! Quiero agradecerte por hacer mis tardes divertidas porque contigo siempre me cago de risa. ¡Gracias, Guti! ¡Eres el mejor gar... ¡Gracias, papi! ¡Cris, güey! ¡Un saludo para ti! ¡Gracias, Jair Pariona! ¡Gracias, hermano! ¡Muchas gracias, brother! ¡Tal casi! ¡Se hace un rempech! ¡Ese chiker, güeybón! ¿Eres buster? Sí, sí. ¿Por qué busteras, hermano lindo? A la cuenta de mi hermano. A mí, papi, a mí siempre me hacen lo mismo, hermano. Pero todavía no puedo subir, hermano. Fue en las noches, p... ¡Jajajaja! ¡Fregame, si quieres! ¡Ven, matamos, matamos! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué tal mi hook, gente? ¿Qué tal mi hook? ¿Qué tal mi hook? ¡Namá voy a decir! ¡Venga, cheque, que me tira a Blascol! ¡No, mira, mijo! ¡Eso! El parador Francis Hidalgo donó veinte besitos gratis. Más quita que le dices a mi causa J.E.F. que se calca a su prima, dale un consejito, mi hija. Un saludito, mi hija, papi. No, papi, no hagas eso, hermano. La prima no es papi. La prima no se toca, pero, hermano. Si vas a tu prima, papi, le quieres meter reja, hermano. Papi, tiene un poco de respeto descarado. Descarado. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué me he cortado? ¡Uy, uy! ¡Qué buena cúpula! ¡Pega! ¡Allá! ¡Metes cúpula y pegas afuera! Ese soplón del boion, cague de risa. ¿Está en cúpula? ¡Chapa a todos! ¡Puta y pega afuera de Krono! Que esta es la ca... El que está más serio es la cosa. Oye, papi, ya te he dicho que... No aprendas de mi... Ese voy de mi string, hermano. ¡No, sí, corre, corre, corre! ¡Ah, no! ¡Está el boy! ¡Está el boy! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Para acá, concha de su madre! ¡Ven para acá! ¡Soy el gotosor! Espera, espera, para que me cargue mi jugu y me meto. ¡Allá! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Pegando creeps! ¡Eso, vamos, wey! ¡Demuestra, papi! ¡Demuestra! ¡A tus retractores, papi! ¡Demuestra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá! ¿Por qué activas, Magnes, papi? ¡La Magnes! ¡Ay, cómo vas a activar, Magnes! ¡Te quita la armadura! ¡Ve, papi! ¡Puta! ¡Está quemando! ¡Me está saliendo caspa, pero de la nacleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, papi! ¡Ya, te voy a decir la verdad quién soy, papi! ¡Ya, 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 papi! ¡Un concha de tu mare! ¡Aaah! ¡Está en todo! ¡Hermano! ¡Te voy a dar un consejo, boy! Tranqui, tranqui, mi brother. ¡No te pongas berraco! ¿Cómo metes Crono, hermano? Cuando él... Cuando él... No lo chapas al enigma, mi mamboquita. ¡Está bien, Tukal! ¡Está bien, papi! ¡Está bien, hermanito! ¡Está bien, brother! ¡Tú me juzgas! ¡Me juzgas! Pero cuando tú has metido tu Crono de la nena, ¿te he juzgado? Te he dicho... Nada, hermano. Te quiero mucho. Yo sé que tú te puedes recuperar. Pero así es, papi. Ya, ustedes presionan abajo. Ahora yo presiono en medio. No puedo pegar, wego. No puedo pegar, wego. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Esa va! ¡Ahí! Se gastó el black hole en mí, así que normal. ¡Sí, está bien, está bien! ¡Rompa, rompa, 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 rompa! ¡No tiene black hole, la! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No tengo daño! ¡No tiene black hole! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Me lo hubieses esperado Go, 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 concha de su madre Ya me te hueva, go, 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 vamos, vamos Ya no tienes blanco, ya, go, ya no tienes blanco Ya no tienes blanco, ya Que voy, si tienes, ah Vengan, vengan, vengan Uy, concha de su madre, forseame, cheiter No, cheiter, que la perdimos Perdimos, hermano Mira, mira Va, va, va No, dale No, me quitó la pasiva No actives papá, lindo beca Me quitó la pasiva, ese concha de su madre Por eso no estoy miedo Papi, vende ya, papi Vende tu, tu magnes, hermano Y saca tu, tu Tu refresque No actives magnes a lo loco No seas soplón Venga, ven Puta, ya moría, weón Ah, sumario, voy No, ¿pa' qué te fuiste a ese weón? No, weón, se demoró en darle No, no se le caso, weón No, no se le caso Da, maria Pa' qué, sumario Da, maria Chapa, voy, chapa Oh, mete cúpula, cúpula Puta se metió Cúpula ¡Cúpula! ¡No me dejes usar el queso! Oye, ¿por qué no rompen? ¿Por qué no rompen la firme, mano? ¿Por qué son hambrientos, brothers? ¿Por qué, huevón? ¡Ay, no rompan! ¿Qué haces, huevón? ¡Rompe, pez, hermano! ¡La torre, no! ¡Acá es! ¡Megacrix, mano! ¿Cuántos dotas estamos? ¡Muy, huevón! ¡Está de su madre, huevón! ¡Se voy con mucha de su madre, huevón! El parador Luis John Camarena Soriano donó 20 besitos, gracias. ¡Maca un saludo para tu CPP Josuar de la Cruz Díaz, pingüino, 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 a, e, i, o, u, 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 a, e, 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 o, u, a ¿Qué mierda es ese boi, weón? Es una basura, aunque se quiera ser el payaso, ese... Hucha de su madre, weón. Gracioso eres, brother, no eres muy gracioso. Jaja, atarao de mierda. U-A-E-I-O 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 U-A U-A-E-I-I-I-O Agamá para que no se acerquen porque va a venir el enigma. Le dije que no se acerquen porque va a venir el enigma. U-A-E-I-O Es strange. Es un poco más. Es un poco más que piensas. ¡Págese, págese! El parador Kair Pariona donó 25 besitos gracias ¿Qué tal mi boy, gente? Rico hacer renegar a Kakari ¡A este conchazuma! ¡No! ¡Por favor, Shaker! ¡No, Shaker! ¡Ayúdame, por favor! ¡Aca! Se fue demasiado bruto, weón El parador Fernando García actonó 25 besitos gracias Elimina a ese Boyd Kaka nunca se armó XD Elimina a ese Boyd Kaka